El programa USAID de Estados Unidos de América inició el programa de nexos locales que busca apoyar el desarrollo local en cinco departamentos de la región del altiplano. Este programa busca apoyar a 30 municipios de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Quiché y Quetzaltenango con ejes de trabajo para el desarrollo local en los temas de salud, seguridad alimentaria y educación donde se busca invertir más de 120 millones de quetzales en cinco años. El proyecto también está muy relacionado con los diferentes proyectos de encadenamientos productivos, la búsqueda de ingresos y lo que en la jerga técnica se denomina el desarrollo económico local. Este proyecto nació a raíz de apoyar el desarrollo en los municipios de pobreza y pobreza extrema donde la coordinación se hará con municipalidades, cocodes y mancomunidades. Enfocando en los cinco departamentos y en eso es programas de educación, programas de salud, programas del medio ambiente, de gobernabilidad y también seguridad alimentaria. Estamos trabajando juntos con los gobiernos locales y también con el gobierno nacional, pero también más directamente con las comunidades. Gracias por una Guatemala en paz, Oscar de León.